Lo intenté, pero fallé Quise tenerte y no lo logré ¿Por qué me haces perder mi tiempo? Oh, ese no vuelve ya Dime cómo quieres que olvide Cada momento que hemos pasado, cada plática Cada vez en la que te he besado, cada táctica Tuya pa' quitarme lo enojado Sabes que ante ti soy débil y tu cuerpo es un pecado, nena Sabes cómo seducir mi debilidad Pero ya no compagino con tu bipolaridad Lo que te dije que sentía por ti lo siento aún Pero había más peleas que ya cosas en común No voy a echarte la culpa, tú eres así Yo sabía desde el día en que te conocí Pero lo que me molesta es que de nuevo caí De la misma manera y justo así de torpe me vi Pero no pasa nada, puedes atraerme mucho Pero lo que piensas no, por eso ya no lucho Y si desaparezco es porque eras lo que deseaba Pero vi que eras poco a lo que merezco No te lo niego Aún te quiero Aunque no estés Te pienso siempre Me hice el ciego Pero prefiero Dejarte hoy Que el tiempo duele Amarte duele Lobo negro Hemos vuelto a hacerlo Néstor Ancor Ya Sigo esperando una llamada Un te quiero Un aún me quedan ganas Un lo siento porque ya no siento nada Lo nuestro se apagó porque descuidé la llama Así es como pierdo el tiempo de madrugada Maldiciendo que lo bueno siempre acaba Que esos besos que me dabas eran tan mentira Como la vida que querías que me imaginara Ya no puedo quedarme más tiempo aquí Hay momentos en que uno se tiene que ir Y volar lejos Volar tan alto como la sabes Mi consejo es lo que tienes, no lo sabes Por eso pierdes lo que tienes, lo que tocas Te gusta chocar hasta que encuentras rocas Yo soy esa roca que de tantas olas Prefiere estar sola que último en la cola de lo que te importa Miro tus fotos, ya no puedo hasta oler tu ropa Me he vuelto loco, puedo verte hasta en la sopa Pero no puedo verte con otra aunque esté con otra Supongo que no acepto la derrota Pero es momento de marcharme para siempre Sé que me quieres, por eso a mí sí me mientes Y tú ya sabes que yo soy tan diferente Que has creado hasta un rincón pa' ti, pa' mí en tu subconsciente Yo te lo niego, aún te quiero Aunque no estés, te pienso siempre Me hice el ciego, pero prefiero dejarte hoy Que el tiempo duele, amarte duele España, México Ya Yo te quiero, aún te quiero, aún te quiero